Desde su juventud se sintió atraído por la actuación, un hecho que lo llevó en 1950, a los 19 años, a debutar en el cine en la película El otro yo de Marcela dirigida por Alberto de Zabalía, protagonizada por Delia Garcés y Alberto Closas. La radio también fue el escenario de sus primeros pasos en los años 1950 cuando en el auge del radioteatro en la Argentina, con su personal voz y dicción, fue protagonista de varias tiras acompañado por actrices de la talla de Gilda Bernard, Eva Donier, Beatriz Díaz Quiroga y Silvia Montanari. Entre otras, en los primeros años de la televisión argentina, Ciro fue una cara recurrente especialmente en las telenovelas vespertinas, entre las que se destacó La tarde de Palmolive, en el viejo Canal 7.